Salto al tejado, sol en mi cara Bailo en silencio, risas en mi sala El mundo se olvida en esta azotea No se detiene la vida que crea Oh, oh, arriba de la azotea Oh, oh, no te estamos solas Brilla, brilla este cielo azul Con amigas todo se ve cool Nubes se mueven y todo es claro Sombras que bailan, canto y disparo Cada emoción un color diferente En mi azotea me siento valiente Oh, oh, arriba de la azotea Oh, oh, nunca estamos solas Brilla, brilla este cielo azul Con amigas todo se ve cool Libre y feliz como el viento Libre y feliz como el viento Con esta vida nada intento Jugamos alto, gritando fuerte Esta azotea es nuestra suerte Oh, oh, arriba de la azotea Oh, oh, nunca estamos solas Brilla, brilla este cielo azul Con amigas todo se ve cool Bl lightsaber bizzlos Agri, brilla este cielo azul E cubrimas todo se ve 명es Es una ota sota De la azotea se ve un pieza De la azotea es nuestra volts TiedIGA V ese tipo de charge De la azotea TiedIGA Gracias.